Y en ese sentido nos visita el ingeniero Amador Quintero Villar, él es alcalde del distrito de Pichari, en la provincia de la Convención del Cusco, aquí en Radio Exitosa, y está, él conjuntamente con otras autoridades, tengo entendido, convencidos de que esto se puede lograr. ¿Cómo está, alcalde? Muchas gracias por visitarnos. Buenas noches. Ángel, muy buenas noches. Bueno, agradecer por la entrevista, igualmente también quiero saludar desde acá, a todo el Perú, y en especial al Brian, Ángel. Correcto. A ver, cuéntenos, ustedes están realizando toda una campaña, ¿no?, de difusión para que esa imagen que tiene el Brian actualmente pueda cambiar, pero esto tiene que ir de la mano, pues, con hechos concretos, verificables, ¿no?, de las actividades que realizan las autoridades policiales y también del ejército en la zona. Bueno, efectivamente, Ángel, el Brian anteriormente ha sido, de repente, donde había el terrorismo, pero en estos últimos años ya, bueno, es tranquilo, es pacífico, los medios de comunicación de repente lo han satanizado por lo que es, como si fuese una zona de guerra. Pero no es cierto, incluso haciendo una comparación, el Pichari, el Brian, con Lima, en Lima hay más inseguridad. Entonces, creo que nosotros, como autoridad, no podemos permitir también que se satanice y otro que crean que el Perú vea como si fuese una zona de guerra. Por lo tanto, bueno, mi presencia también es en Lima, haciendo gestiones y también acercar a los medios de comunicación para difundir que el Brian es una zona pacífica donde tiene bastante potencialidad en lo que es el turismo. Ya, correcto. Ahora, ¿cómo va caminando entonces esta campaña? ¿Hace cuánto tiempo la han iniciado? Bueno, en el mes anterior, bueno, salimos a la región de Cusco un poco para difundir las potencialidades que tiene en la feria de Huancaro, también en otras ferias, también se producen muchos productos como el cacao, el café, frutales, peces y otras actividades. La parte turística también ha empezado a crecer y tiene bastante potencialidad. Entonces, pedimos al nuevo gobierno, a Pedro Pablo Kuczynski, de que mire los ojos por allá para revertir esta situación que está satanizado y otros que se invierta en vías de comunicación, invertir en el turismo. Podemos mencionar que también hay una ciudadana, el último que se ha encontrado, Pititi, lo cual creo que eso va a ser, y toda esta zona se puede convertir en una zona turística y acceso hacia el Cusco también, como en la entrada a lo que es Machu Picchu. Ahora, bueno, hay, digamos, una difusión que están haciendo ustedes, recorriendo no solamente la región del Cusco, otras zonas también alrededor, dentro del BRAEN, el propio país, ¿no? El Perú tiene que hacer este recorrido y a nivel internacional también tener que llevar este mensaje, ¿no? Sí, efectivamente, Ángel, bueno, creo que los medios de comunicación tienen un rol importante en la difusión y aprovechar su medio para difundir de que visiten Pichari, es una zona tranquila, también en estos días del 3 al 9 de agosto, hay un festival internacional de aloja de coca, el cual también tenemos las festividades del 21 aniversario de creación política. Por lo tanto, hacemos la invitación a todo el pueblo Perú a que visiten y, bueno, disfruten las potencialidades que tiene nuestro BRAEN, Pichari en especial. Bueno, a ver, estamos conversando aquí en Radio Exitosa con el alcalde de Pichari, el distrito de Pichari, en la Convención Cusco, el ingeniero Amador Quintero Villar. Y vamos a invitar también a los oyentes a que puedan participar con sus comentarios, mensajes que puedan brindar a la población que se encuentra dentro del BRAEN, que asciende aproximadamente, ¿a cuánto, alcalde? Digamos, toda la zona del BRAEN. Bueno, eh... ¿Hay un dato aproximado que pueda conocer usted y compartirlo? Bueno, el BRAEN tiene una población más de 200 mil y Pichari tiene una aproximación de 30 mil habitantes. Entonces, es una ciudad que está creciendo, es un pueblo que tiene 21 años de creación política. ¿Cuál es la principal actividad económica que tiene Pichari, o las principales? Bueno, la agricultura, el 85% de la población se dedica a la agricultura. Por lo tanto, bueno, como gobierno local estamos trabajando en lo que son proyectos productivos. También estamos apostando por la educación, bueno, saneamientos básicos, pero sí, nuevamente, incito al gobierno que haga mayor inversión en lo que es saneamiento básico, infraestructuras de carretera. ¿Esos vías de comunicación cómo están? ¿Necesitan? Bueno, hay una parte, sí, si bien es cierto que había intervención del Estado con Ollanta, pero sí necesitamos articular lo que es Lima, Junín, Cusco. Igualmente para Ayacucho, y bueno, necesitamos, bueno, invertir bastante para cambiar esa cara que el BRAE tiene como una zona de guerra. Pichari es zona limítrofe de la convención, es lo que me equivoco, ¿no? Efectivamente, de repente, Cusco capital, de repente, nosotros somos el patio trasero, de repente. Esta es selva alta, ¿no? Efectivamente. Ceja de selva, como se dice. Sí, efectivamente, estamos aún a 550 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de ya es ceja de selva y, bueno, tiene muchas potencialidades en lo que es la producción en esta zona. Sí, tuve la oportunidad de estar en ese lugar hace, serán, pues, unos cinco años aproximadamente, cuando estuvimos haciendo con otro grupo de colegas un curso de cronista de guerra, creo que se llamaba. Y sí, yo doy fe de lo que usted dice, ¿no? Es una zona de alta potencialidad, es bonito el clima, como lo es en la selva, por cierto, pero necesita, pues, mayor infraestructura, ¿no? Eso es vital, eso es importante, sobre todo. Sí, Ángel, creo que el tema, de repente, por la presencia del Estado, que en estos últimos años, bueno, ya la población está dedicando más a la agricultura y, bueno, nosotros como gobierno local estamos apostando en lo que son proyectos productivos, igual también lo que es Procompite. Pero sí, necesitamos más inversión. Una de las dificultades o malestades que se han creado en la población es, tendríamos programado, como en campaña nos hemos ofrecido, en función al canon. El canon también está de picada, entonces eso nos preocupa y hay malestar en la población. Por lo tanto, bueno, el canon ya es poco, por lo tanto, estamos acá en Lima haciendo gestiones. Algunos van saliendo, aunque es burocrático, entonces el tema de gestión, bueno, ojalá que con un nuevo gobierno se agilice, bueno, las gestiones para mejor, de repente, que mejoren esta parte del país de Ángel. Muy bien, ahora si tenemos alguna llamada de los oyentes, los teléfonos, 251-9422-467-4499, seguimos aquí en la cabina conversando con el alcalde de Pichari, el ingeniero Amador Quintero Villar, nos escucha mucho también en provincias, así que invitamos a todos a poder comunicarse y alternar con sus comunicaciones. Tenemos ya llamadas, aló, buenas noches. A ver, alcalde, le invito a colocarse los auriculares que tiene ahí, si es al lado del micrófono, para poder escuchar las llamadas del público. 251-9422-467-4499, aló. Aló, buenas. ¿Cómo estás? Arturo de Callao. Adelante, Arturo, te escucho. Mira, yo tengo el gusto de haber conocido esta zona de Par y Quindiri, y sencillamente esa zona es espectacular, es una parte de Teja de Selva que es impresionante, no tiene comparación con otros sitios, hay sitios que están prácticamente sin explorar, sin conocer, pero que son sencillamente espectaculares, unos paisajes maravillosos, claramente. Bien, gracias a usted también, señor, por su participación. ¿Tenemos alguna llamada más? A ver, algunos comentarios finales, entonces, alcalde. Aproveche usted los micrófonos de Radio Exitosa, aproveche que estamos a nivel nacional para que se sumen a esta campaña también otras autoridades, y de qué manera pueden colaborar con todos ustedes, porque la intención es importante, es vital, sobre todo, porque todas aquellas personas que viven en esta región son tan peruanos como nosotros, ¿no? Disfrutan del país como nosotros, tienen, a ver, sufrimientos también como nosotros, y por lo tanto tenemos que estar todos integrados, ¿no? Ese es el deseo, ese es el objetivo que tienen también ustedes en esta campaña que se han trazado. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, bueno, creo que Pichar y el Bray es una zona pacífica, por lo tanto, invitamos a toda la población del Perú, bueno, que nos visiten por este aniversario, 21 aniversario de creación política que tenemos, bueno, del 3 al 9 de agosto, igualmente también el Festival Internacional de la Hoja de Coca. Tenemos un sinnúmero de actividades, competencias, fórum, tenemos también grupos también que se presentan, bueno, se concentra todo el Perú, el año pasado ha colapsado lo que es el Festival Internacional de la Hoja de Coca. Por lo tanto, que visiten con confianza, nosotros como autoridad, como alcalde, vamos a recibirlo con los brazos abiertos, Ángel. Listo, muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todo el Perú. También, muy gentil por su visita. Bien amigos, llegamos al final del programa, también aquí en Radio Exitosa, el público protesta, se quedan ustedes con Ricardo Vivanco y los exitosos del volante.